Eh, escuchá, eh, ahí hablé con un amigo, me consiguió merca. Tiren los champán, tiren los champán, tiren el fernet, eh, merca, 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 merca directamente, merca. Mamá, mamá, merca, hoy se toma merca, viejo. Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Iruficho, a Mierda Semanal. Y vamos a comenzar con estas fotos que les tengo preparadas especialmente porque son geniales, así que no se los pierdan. Vamos a ver la primera. Dani Leguiza agregó tres fotos nuevas, hace diez minutos, dice. A la calor ni cabida, acá en la cloaca con la Wendy, viernes, papu. Esa, ahí está la minita ahí. No, boludo, no. Nada, no. Esta gente realmente podría ir a un zoológico tranquilamente porque me sorprende, me sorprende realmente el nivel de mierda en la cabeza que tiene, ¿no? O sea, flaco, te estás metiendo en una cloaca. No podés manguerearte de última o comprar bombuchas o bombuchear a jugar a las bombuchas, no sé, boludo. Tirate un balde de agua, pero no te metas en la cloaca. ¿No ves que me ensuciase el agua? El agua sucia la ensucian más, ¿viste? Imagínate que le metés el pito. O sea, las enfermedades, no, se te cae, se te cae. Lo vas asomando así y se desprende de tu cuerpo. Comparte esta poche de la suerte para que todos los giles que le agitan tengan plomo. A ver, dice. La poche y poche agregó cuatro fotos nuevas. Acá para los giles que le agitan, que vengan que hay plomo. Para responder no me escuendo y camino por los mismos lugares, pedazo de gato refugiado. No me escuendo, no, es genial, boludo. Es genial, a mí me dan ternura, boludo. Les pondría una corredita en el fondo con un tachito de agua y comidita y doggy. Y nos los tendría ahí, no sé, boludo. Son como los enanos de jardín, boludo. Es que son tiernos, son tiernos. Escuendo, agitan, giles, con jota. Me encantó Escuendo. Me da ternura, boludo. Oh, no, esto es genial. A ver, lo voy a mandar zoom. Esto es genial, boludo. Qué hermoso, mirá, chabón. Están jugando DAS 2, papá. DAS 2. Qué hermosa época de ciber, chabón. En donde todas las computadoras estaban viciando al counter. Sin auriculares para que se escuche el tiroteo. Qué lindo, boludo. Qué hermoso, por favor. Qué hermosa época. Qué hermosa época. Terrible. Pero, lo raro de esta imagen, ustedes ya la habrán visto. Y es que hay un chabón encintado en el techo y está viciando. No entiendo. No me lo explico. O sea, qué mierda está haciendo el chabón, ¿no? ¿Por qué está encintado viciando arriba, no? Lo que pasa en los cibers quedan los cibers. Bueno, acá vemos la hipocresía de la nueva camada de feministas o feminazis, ¿no? Dice, nosotros somos las violentas. Muerte al macho. O sea, es como que la doble moral y la hipocresía están ahí chocando. ¿Viste cuando ya se cagan solas y no hace falta meter bocado? Bueno, así. No hace falta que comente nada. Miren la imagen. Y esto me dio bastante bronca. Esto me dio bastante bronca. Lo tendría que poner en un video aparte, pero lo voy a poner en un mierda semanal. Dice, 32 niñas quemadas en Guatemala. Y no veo en ningún perfil la bandera de Guatemala en memoria de estas niñas. Mucho menos en Google. Como lo han hecho en otras ocasiones con países desarrollados. Ni mucho menos veo a todas esas mujeres que hace dos días andaban festejando el Día de la Mujer. Ni a todo el serotal que le daban su apoyo al fútbol. Que ironías de la vida a veces le damos más apoyo a otras cosas en la vida. ¿Querés darle apoyo a estas 32 niñas quemadas que murieron en Guatemala? Exigir justicia, pa. Que alguien ponga una foto de perfil con la bandera de tu país en Facebook o Google ponga también los colores de tu bandera en su inicio. No sirve de nada. Lo que sirve es que la gente se una y exija justicia a los encargados, a los gobernantes, a los encargados, ¿no? De darle protección al pueblo. Me parece que tenés mal tus prioridades. Y bueno, gente, esto fue el mierda semanal. No sé qué número, la verdad. Espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor, compártanlo con sus amigos. Denle like y déjenme sus comentarios. Y si tienen una foto rara, me la pueden pasar por mi página de Facebook o Twitter, que es RodoTV. Y mi Twitter es RodrigoMendoz. Y está en la descripción de este video. Así que yo soy Rodo. Les mando un fuertísimo abrazo. Y nos vemos la próxima semana. Adiós.